¡Muy buenas a todos chicas! Soy Nanas y estamos en otro capítulo más de Pokémon Púrpura Y en el capítulo anterior llegamos por fin a la academia y exploramos un poquito sus instalaciones En el cual ya tenemos registradas dos de tres rutas que hay que hacer en el juego Y aquí os lo voy a enseñar, a ver, ¿cómo sale? Ahí está En el capítulo anterior me marcaron los Pokémon Dominantes y los Gimnasios, pero no están marcados A lo mejor tengo que salir de la academia o algo Es verdad, en el capítulo anterior me llamaron al despacho del director Que sabe lo que quiere Tengo muchas ganas de ir, ya de explorar y mi primer gimnasio, chicos, va a ser el de tipo bicho Muchas gracias, de nada, ¿qué te parece la academia? Increíble, la verdad No sabes cómo me alegra oír eso Bueno, te estás preguntando por qué te he llamado Pues sí, la verdad Resulta que un amigo mío tiene que pedirte algo de vital importancia a la academia Uy, ¿ese cuadro? ¿Es un fósil? Uy, ¿dónde está? Oh, me temo que no se le ha reunido un presión Ya, ahora mismo lo llamo, descuida Uh, una videollamada, chicos Ah, hello Ah, aquí está, chicos, el profesor No me acuerdo cómo te llamabas Hola, es un placer conocerte Me llamo Turo, o sea, qué nombre Y me dedico a estudiar los Pokémon desde las profundidades Desde el foso de Paldía O lo que es lo mismo, área 0 Vale, esto es lo que hay en el centro del mapa Parece un volcán, ¿eh? Turo es un profesor Pokémon excelente De hecho, se graduó en esa misma academia Voy a serte franco y directo al grano Vale Número de matrícula Bueno, joder ¿Cómo se lo sabe? Te acompaña un extraño Pokémon llamado Miraydon ¿Verdad? Sí, claro Agradezco tu sinceridad De nada A lo mejor si miento pasa algo No es mi intervención acusarte de nada Que coste Al contrario, necesito tu ayuda Vale Uy, este me lo que lo robar, ¿eh? Uy ¡Pum! Ha salido Uy, uy, cuidado que el director se asusta, ¿eh? ¿Cuánto tiempo sin bernos, eh? Uh Qué alegro saber que te cuentas bien Uh Vale, vale, lo conoce Uy, él también Mira, resulta que Miraydon estaba a mi cargo Vale, vale, vale Supongo que un chico llamado Damián Te dio la Pokéball, ¿eh? Sí, claro Ahora mismo, por desgracia No estoy en condiciones de cuidarlo como es de Miraydon Vaya Ya veo cuando yo, no te preocupes Por eso me gustaría que te hicieras cargo de Miraydon en mi lugar ¿Me harías ese favor? Claro, no sé ahora A tus órdenes No sabes lo mucho que significa para mí Y para mí también Que soy legendario, tú Me encanta Está guapísimo, ¿eh? El pobre se encuentra demasiado débil para combatir en condiciones Vaya Vaya por Dios Aunque sigue siendo capaz de adoptar la forma de amuntura Esta solo es óptima para desplazarse Perfecto, mami Es probable que pase bastante tiempo antes de que logre recuperar toda su fuerza Pues habrá que conseguirla Si no te importa, me gustaría registrar mi número de teléfono Claro, claro No, otro pesado que me vaya a amar, ay, Dios santo Así podré contactarnos contigo cuando quiero Ay, vale Vale, hasta más vera Vale, ya está Pues perfecto, ya tenemos oficialmente a Miraydon en nuestro equipo Uy, que se ha ido, se ha ido, se ha ido Tranquilo Uy, lo he hecho de menos, ¿eh? Es posible que este porque aún provenga del alejero Uy, es el director Cuidadito, ¿eh? Me da mala espina este Duro, no me digas que... Uy, uy, uy A lo mejor el profesor y este están trabajando juntos en algo... Turbio Por lo visto, el profesor te ha encomendado una tarea Sí, otra Y no paran de pedirme cosas, ¿eh? Sobre decir que cuentas con todo mi apoyo y el de la academia Vale Espero que disfrutes tu vida estudiantil junto a Miraydon Pues ahora está a tu cargo Qué bien habla, ¿eh? Y... Y ya está, vamos, por fin Uy, lo he hecho No puedo interactuar con nada Un mineral Una K Ahí, esto Un Pokeballs Ay, ay ¿No puedo? No, no puedo Qué desgraciados Con permiso Joder, ¿qué quieres tú ahora? Qué enverradas esto ya No, no, no No he hecho nada, hombre Tranqui, tranqui Qué broma Te está buscando Porque Inio Me ha pedido que te acompañara Ah, vale Ah, ¿tendrás ganas de ver tu nueva habitación, no? Pues la verdad es que me da igual Pero bueno Bueno Bueno, me obligan a verla Vale, vale, vale ¿Y no puedo ir a mi casa a dormir? Uh Pues no está mal, ¿eh? Bueno, hasta tengo una cocina y todo Qué bien Te presento tu nueva habitación Mola, ¿eh? Pues la verdad es que aquí debemos montar un set tan guapo, ¿eh? Lo digo como si hubiera decorado yo o algo Pero en realidad es la primera vez que la veo igual que tú A ver Un poco de decoración y estará genial, ¿eh? Por cierto Tienes que estar para arrastre, ¿no? Con este primer día tan bonito que has tenido un poquito Seguro que estás deseando meterte en la cama Sí Cuando tus programas tú necesitéis descansar Y reponer forjas nada como una cabezadita Vale, vale Puedo curarme la cama también Descansa bien Que mañana te voy a freír a combates No A esta no le encanta combatir, ¿eh? A ver, mejor para mí porque así hubo experiencia Así que no me quejo ¿Y esto? A ver Al otro lado de la puerta está el cuarto de baño Procura mantenerlo limpio y ordenado Ah, pero no puedo entrar Que asquerosos Venga Pues a dormir, ¿eh? Bueno, bueno Es más grande de lo que pensaba ¿Y la cocina? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Puedo hacer algo? No Uy Esta cocina es tuya y de nadie más Pero si no puedo hacer nada en mi cocina Y de asquerosos Pues chicos, venga A descansar un poquito Que es tarde Tu, 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 tu ¿Qué está pasando? Cuando quisiste darte cuenta Ya llevabas varios días estudiando en la academia Hoy comienza Una nueva aventura ¿También puedo cambiar el día y la noche? Dilo, dilo, dilo No, ¿qué pasa ahora? Estimados alumnos Es un placer para mí anunciar Que hoy está combinando El proyecto extracurricular La explicación te da lugar en la academia creativa El alumnado debe dirigirse ahí Vale, vale, vale Dilo, dilo, dilo ¡Oh, mira, mira! Hay posters ¡Uy, está decorada! ¡Uy, qué le pasa! ¿Qué le pasa? ¡Uy, je! ¡Wolfín! ¡Qué le pasa, amiga! ¿Qué le pasa? ¡Está muy contenta! Tu, tu, mira El proyecto extracurricular es una pasada Venga, vamos a la área Eh... Vale, vale Tu, tu, tu Mira, esto ya está un poquito más decorado Aunque esto da un poquito de pena, ¿eh? Yo pondría un ordenador o algo O una play o algo No sé Algo Venga, vámonos Vale Hola, ¿qué le pasa? Tu, 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 tu ¡Uh! ¡Javi, ama! Ese es el portero ¿O qué? Gracias a todos por venir Hoy os voy a explicar en qué va a consistir el proyecto extracurricular Extra que de curajos El tema será la búsqueda del tesoro ¡Vamos! Creo que recordáis la región en busca de vuestro propio tesoro ¡Qué bonito! Hasta ahora, estudiando en la academia Habéis adquirido todo tipo de conocimientos Bueno, yo llevo dos días Pero bueno O sea, el Javi ya me ha cuidado, ¿eh? Pues bien Ha llegado la hora De que salgáis al mundo exterior Y ampliéis vuestros horizontes Vale Es una región Donde tenemos antes De naturaleza y cultura Constituye El hogar de diversos Pokémon Por no hablar De toda la gente Que habita en Leia ¡Qué vamos! ¿Nuestras cinemáticas? ¿Hasta dónde llegaréis? ¿Cuánta gente conoceréis? ¿Qué experiencias viviréis? Creo que cada uno de vosotros Os llevéis de aventura Vuestros Pokémon Que caminéis junto a ellos Que aprendáis con ellos Y que vuestros sentimientos Se unan en los suyos Ese es el tesoro Que quiero que encontréis Y que traigáis de vuelta ¡Olé, olé! Eso sí que son las palabras del director Mi objetivo es que este proyecto Os sirva para crecer y madurar Estaría aguardando ansioso Vuestro regreso Así que marcha Y buen viaje ¡Olé! ¡Vamos! Pues bonitas palabras, la verdad Pues chicos, ya está, ¿no? Podemos irnos a donde nos dé la gana, ¿no? ¡Este Pokémon lo quiero! El Hikla... 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 No sé cómo se llama ¡Ah, es problema! ¡Vamos! Este lo quiero, chicos, ¿eh? ¡Ahí está! Hikli... 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 Hikla... Lo quiero, lo quiero yo, este Mira cómo... Mira qué mono es ¡Uy! 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 Está enfadado, ¿eh? ¡Uy! ¡Otra vez tú! ¿Qué quieres ahora? Vale, se va corriendo ¡Asquerosa! ¡Ey! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Ah, vale, vale! ¡Ah, vale! ¡Es una chica! ¡Uy! ¡Esta montaña, tú! ¡Saltísima! ¡Vale, a ver, a ver! ¡El mapa, el mapa, el mapa! ¡Uy! ¡Qué sacado! ¡No, perdón! ¡Esto es lo Pokédex! ¡A ver! ¡Ey! ¡No están marcados los gimnasios! ¡Asquerosos! ¡Ay, perdón! Uy, ¿qué quiere esto ahora? Sí, sí, qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué gracia de que me hace de nuevo la búsqueda del tesoro ¿Cuántas búsquedas lleva esta chica? Una verdad Una pregunta, ven y te cuento más sobre el camino Vale, me contará de qué va esto, supongo Aunque bueno, serán las tres sendas La de los gimnasios, los dominantes y la del Team Star Es el elemento estrella de la academia Y aunque se llame así, no hay que tomárselo al pie de la letra Vamos, que no es que necesariamente exista un tesoro físico Bueno, es la aventura y eso, supongo, ¿no? Se trata más bien de recorrer palé a tu aire Y vivir todo tipo de experiencias y aventuras ¿Eso? ¿Vale? ¡Wow! Ojalá existirá una escuela así Eso sería genial, ¿eh? ¿Verdad? Si esto fuera así de verdad, la gente le encantaría ir al colegio, ¿eh? La idea es aprender todo tipo de cosas, ¿vale? Mira cómo se ría Y encima tendrás mil oportunidades de echar combates contra multitud de gente Será genial Uy, está que no combate, ¿eh? Más te vale combatir contra mí si nos vemos por ahí durante la búsqueda del tesoro Por supuesto Por cierto, en la aplicación de mapa puedes marcar los lugares en los que quieres ir Vale, 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 sí, esto lo hemos hecho ya ¿Qué tal si marcas como destino las ubicaciones de los gimnasios? Ah, vale, ahora, bien, bien, bien Oye, me odia, nada de trampas ni favoritos vos Menuda legada se ha echado ¿Cómo? ¿Damián? Ay, Damián, ¿qué te pasa? ¿Está apagado? ¿Cómo que trampas? ¿Qué dices? ¿Trampas? ¿Se pueden hacer trampas aquí? Yo solo le doy una recomendación Ya decidirá el mismo cajera Ahora sí no tiene tiempo de andarse con esas historias de campeones Lo que en realidad quiere es venir conmigo a buscar los Pokémon dominantes Oh, no, madre por Dios Buah, ¿me van a hacer elegir con cuál empezar? Vengan, acompáñame a indagar en sus moradas para buscar las especies Tranquilo, 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 madre mía, tú Se van a pelear por mí Uy, ¿pero de qué vas? No le metas esas cosas en la cabeza Bueno, espérate, que falta el otro Oye, que ellos son los invitados Ya decidirá él mismo cajera Claro, ¿me? ¿Dónde estamos? Uy, ¿mamá? Oye, te están llamando Uy, qué guapo que el teléfono estaba volando Bueno, que faltaba Es sobre la operación Stardust de la que te había hablado ¿Te acuerdas? El Team Stardust se compone de cinco escuadrones Cada uno con una base Me gustaría que fuesas a cada una de ellas para derrotar al jefe Bueno, seguramente los recursos irán en masa a intentar pararte los pies Pero yo estaría apoyándote Desde las listadas Te aviso que los jefes son todos expertos en el tipo de Pokémon que da nombre a su grupo Pero siendo tú, no creo que tengas ninguna dificultad Vaya Voy a anotarte en el mapa las ubicaciones Vale, bien Uy, está lloviendo A ver Vale, tenemos al grupo ADA Grupo siniestro, grupo fuego Grupo veneno y grupo lucha Hostia, el grupo ADA está en la otra punta, eh Qué guapo Vale Aquí está, chicos La última ruta Vía Stardust Pues ya las tenemos todas Te daré una buena recompensa por cada jefe que denote Buah, habrá que hacerlo Uy, bueno ¿Y tú qué crees? No sabéis que el Team Star es muy peligroso No me trazarán así en esto Eso es Además, lo que le apetece es venir a reunir los inteligentes conmigo Bueno, bueno, perdón A ver, a ver Yo puedo hacerlo todo No os preocupéis por mí Yo lo puedo hacer todo También, bueno, ya Digo yo que ahora sí tiene la libertad de decidir Qué hacer Ole, yo, le Escucha a Casiopea Aquerosos ¿Cómo saben nuestros nombres? Porque es un hacker, tú Es Bill Gates Tengo ganas de ver de qué he escapado Vale, gracias Oh, adiós Ojalá que existiera un teléfono así Sería increíble, eh Tenga de pasar Nada, buena ¿Sí? Está bien que hayas hecho muchos amigos Pero no te metas en cosas turbias, por favor Vale, vale En fin, algo que digamos Que sí, venga Que elegiré tu camino Pienso enfrentarme a todos los entradores con los que toquen Vale Si quiero convertirme en la más fuerte No habrá mejor de solo para mí Que todo el sprint Y aquí voy a ganar Vale Lo primero que haré Es ir a los gimnasios ¿Vale? Mira, con esta foto Puedes hacerte una idea De cómo son los edificios ¿Vale? Pues aquí tenemos Los gimnasios de palia Que a ver Es un poco feo el diseño Pero bueno Bueno, bueno Ya me callo Gracias Que se supone que debes decidir Por ti mismo Qué camino elegir Es hora de que recuerdes el mundo a tu aire Y hagas lo que te dé la gana ¿Vale? Eso es lo que iba a hacer No es fácil eso de encontrar tu propio tesoro Vaya ¿Qué cuál es el mío? Pues claramente Digo Las especies ocultas Faltaría más Mi gran objetivo es conseguir esas especies Y hacer unas bocadillas para chupar Los dedos Cuidado Que esto oculta algo ¿Eh? ¡Wow! ¡Uy! Bueno, espérate ¿Qué te pasa de ahora? ¡Oh! ¿Acaso has salido los bocadas y ya te ha trabado hambre? ¿En serio? Ya se quería Te preparo uno Antes no te lo doy ni las migas Ay, pobretura ¿Hay algo? Vale, yo te doy bocadas Tranquilo, hombre Espera ¿No será que quieres que te montes en él De una vez para ponerse en marcha? ¡Wow! ¡Perfecto! Por fin, chicos La pokémontura Aquí está Mira qué bonito Pulsa el botón más para montarte Mira, John ¡Qué guapo! Pulsa el botón ven mientras estás sobre él Para saltar Y pulsa el más de nuevo Para desmontar ¡Oh, perfecto! Eh, montar ¡Oh! ¡Qué guapo, chicos! ¡Ah, increíble! Pues, chicos Tenemos Pokémon Tora ¡Anda, míralo Igualito que un Cicli ¡Ah, joder, mal, hombres! Con Miraydon Podés llegar hasta el último rincón de la región Ya verás No, no, no Uy, han dicho que no, ¿eh? No sé yo Si quieres ir a buscar Los pokémon dominantes Que deberías Haz de salir por la puerta este Bueno Yo te recomiendo salir por la puerta oeste Para el primer gimnasio Eh, por el lado este Es muy fácil perderse ¡Joder, tú! A ver, lo primero que hay que hacer es ir al primer gimnasio Bueno, yo me voy Perfecto ¡Iros ya! ¡Por Dios, qué pesados! Todo el capítulo hablando con ellos ¿Serán pesados? Vale, otra que se va Bien Adiós Vete ya ¡Pesados! ¡Bye! Uy, vale, a ver Por fin has comenzado el proyecto Vale Explora cada rincón Y hazlo a tu ritmo Perfecto ¡Ahora! ¡Mira qué bonito! Y chicos A ver, mapa Ahora estará todo marcado, ¿no? ¡Uy, mira, qué bien! Te lo pone todo ahí Travesía, vía, senda ¡Qué guapo! Lo primero que quiero hacer es ir a este gimnasio Porque aquí está solitario Y después de hacer este gimnasio Iremos aquí a la derecha Para hacer Este Pokémon dominante Y después de hacer este gimnasio Y después a lo mejor hacer este ¿Vale? Porque aquí tenemos tres cosas juntas Así que puede estar bien, ¿vale? Así que chicos Vamos directos camino aquí A lo mejor hacemos Alguna incursión de estas Para probarlas O no sé Ya veremos Así que a ver Tengo que ir por Por aquí Creo ¡Qué guapo! A ver ¡Uuu! ¡Toma saldo! ¡No! ¡Por qué bueno! ¡Por qué bueno! ¡Quita, quita, quita! ¡Vamos! ¡Yuu! A ver ¡Uy! Un otro Estoy probando A ver A ver cómo va ¡Yuu! ¡Yupi! ¡Qué guapo! Esto de la moto ¡Salta! ¡Yupi! Y bueno Después más adelante Cuando tenga sus poderes Podrá Creo que Nadar Escalar Y un montón de cosas más Que iremos descubriendo ¿Y esto? Ah, no es la tienda de antes La puerta Tiene que ser esa de ahí, ¿no? Ah, no Esto no es nada ¿Qué tal, señor? ¿Y otro centro Pokémon? ¿Y aquí no hay nada? No Hola, hola ¿Qué tal? Vale ¿Registrado esto? Vale A ver cómo que sí Y... ¡Uy! ¿Qué pasa ahora? ¡Uy, Dios santo! ¡Hola, hola! No me he equivocado ¡Ay! Me he equivocado De puerta En una esta Aquí, Damián Te llamo para asegurarme De que todo va bien ¿Has decidido tomar la salida este, no? No Me van a estar llamando todo el rato Estos Qué pesados Me he equivocado De camino Vale, 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 vale Vale Sí, sí, sí Vale Que este es muy peligroso Y que tenga cuidado A ver ¿Dónde estoy? No, quita la posquera esto No Me equivoqué, chicos Me equivoqué Perdón, perdón, perdón Era por aquí Perdón, perdón Perdón Ay, porque es con un poquito más Te lo pido No sé si voy más rápido Corriendo Con el Miraydon La verdad ¿Qué es la señora? Está muy guapo Eres de él, eh Pareces una moto, tú Es moto, mami Vale, pues ahora sí, chicos Es por aquí Maldita sea Vale, a ver Tipo bicho, eh Al ser un gimnasio tipo bicho Tenemos que tener mucho cuidado Con el gatito Que el gatito es tipo planta Así que mucho cuidado Ahora sí Ahí está la puerta, chicos Menos mal Y espérate que ahora Me vendrá la otra llamando A ver Din No, no me ha llamado Ah, sí Ya decía yo Eh, no, no Ah, vale Ha salido automáticamente Por un momento pensaba Que me iba a llamar Uy, un picnic Y un Eevee ¿Qué tal? ¿Me lo das? Hola, ¿qué tal? Oh, mira qué contento está Vale, ¿esto es para hacer picnics? ¿O qué? Tengo la bolsa hasta arriba de ingredientes Uf, gracias Toma Una fresa, un queso Y con futura de vallas Pues muchas gracias Toma Y un queso de crema No era como ponerse un bocadillo al aire libre Prueba a preparar uno con los ingredientes ¿Quieres que hagamos un picnic juntos? Claro que sí, hombre Un pimienta de salta, mi mado Ah, me ha curado Pues muchas gracias, señora No hacía falta Vale, vale Aquí podemos también curar los Pokémon Qué bien Au, usé un barep Ey, aquí tenemos una incursión Vale, pero antes A ver si puedo hacer Uf, ya mira cuántos one Qué guapo Dame esto Pokémon, viejo Venga, ¿tú qué tenés? Vale, como tengo un Pokémon eléctrico Cuidadito, eh Creo que tengo Al Ralsh de primera Eh, y ahí hay un objeto brillante Uy Uy, la oveja Cuidado, que estás en medio Vale, pues tengo al gatito Mejoras Pues... Mordisco Ah, vale ¿Está teniendo Pokémon? ¿Qué? Eh, hay un Starry ahí Vale, pues ¿Otro? Tutututum Vale, no ataques No ataques bien No atacado Mordisco Adiós Vale, a ver Siente Pokémon Tutututum Toma, nivel 12 Y me ha sacado un Drifloon Vale, vale Era Fantasma Volador ¿No? Creo A ver A ver La cámara un poco más cerca Por Dios Que se está alejando mucho Esto de que se mueva solo a la cámara Es un poco Lío Era Volador Fantasma Perdón, es que son tantos Pokémon chicos Que me confundo ya con los tipos de cada Pokémon Vale, pues Otro impacto Ya le ha caído el Drifloon Tututututum Adiós Vale, a ver si alguien sube de nivel Y ahora vemos Veremos la incursión esa A ver Es tipo lucha Así que Irá genial para el Rals Tututum Lo malo es que Uy, hipnosis ¿Quién, quién, 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 quién? Amo lo Gardewa Ay, Gardewa Rals Pues le quedo groñedo Perfecto Pues ahora ¿Alguien evoluciona? No Vale, pues Por Dios Me estoy llamando niña Un poco lento las interacciones Vale, a ver Vamos a poner al Rals Perfecto ¡Ey! ¡Una aceituna! ¿Por qué una aceituna? Vale A este Tampoco lo quiero Chicos Lo siento mucho Sé que es un Pokémon nuevo Pero no lo quiero a este tampoco Y creo que evoluciona Al treinta y Pico Creo Este Vale A ver Se lo derroto rápido Y vamos a la incursión ¿Ya está? Estos son como Son como las raids Que habían en el Pokémon Espada y Escudo Está muy bien Porque lo puedes jugar Con gente O solo Bueno Y yo lo jugaré solo Porque no tengo internet Y mira qué guapo Esto Parece un nido De un Pokémon A lo largo y ancho De la región de Palia Puedes dar con cristales Brillantes Que te permiten acceder A las tres incursiones En ellas podrás enfrentarte A poderosos Pokémon De la cristal Vale Pues a ver qué ha tocado En las tres incursiones Te enfrentarás a poderosos Pokémon Junto a otros controladores Para combatir con amigos Que estén lejos O Vale Me conecto a internet Vale No tengo internet Así que me da igual En estos combates Os enfrentáis a Pokémon Contra tipos Poco comunes Si lográis derrotarlos Los podéis intentar capturar Y recibiréis objetos especiales Perfecto No Ha tocado Ha tocado El Bambi este En solitario Vale Sí Los otros acompañantes Serán la consola Uh Qué guapo Esto Vale Este lo haremos Pero no lo capturaré Uh Este por tierra Uh Tiene un Arcanine Qué bonito Mira el Bambi tú Y tu objetivo consiste En derrotar al Pokémon Sí Ah En un tiempo límite Cuidado Si durante el combate Algunos de tus Pokémon Se debilita Se recuperará Pasado un tiempo Pero esto Refrigerá el tiempo Indisponible Durante las tres incursiones Tienes disponible Una acción especial Que se llama Animar La cual te permite ayudar A tu mando De diversas formas Como curándose Aumentando vuestras características Hay un máximo De tres veces Vale Bien Ah Mira ahí está el tiempo Qué guapo Está esto Lo que los cristales Están bogeados O es así Porque si es así Da un poco de mal rollo Esto A ver Comunicarse Oh qué guapo Ey qué chulo está esto Animar Vale luchar No puedo alterar cristal Yo Ay se me ha agotado Alterar cristal Vaya por Dios Hostia que el tiempo corre Cuidado que el tiempo Avanza eh Vale Si se complica Con el Rass No sé si me dejan Cambiar de Pokémon Que creo que no O sea El tiempo baja Muy rápido eh Hostia No No puedo caber de Pokémon Vale pues la de hipnosis Voy a perder eh Voy a perder chicos Qué mala suerte Que sea tipo tierra eh Qué asco Pero Un datorero no Ah no claro Es tipo tierra No la afecta Pues más cautivadora A ver qué tal Los otros Están atacando los otros No estoy muerto Guafa Dale Hemos empezado muy mal eh Y hemos tenido Muy mala suerte No No Tres Dos Uno Ahí está Ah mira He vuelto Por Dios Que ataquen Que ataquen No van a ganar Algo de estos Eh Busca cautivadora Venga Dormido Toma Lo han dormido Bien bien Así me gusta Venga Que podemos No le quito nada con más Madre mía Pero animo Yo animo Yo animo Al ataque Al ataque Al ataque Al ataque Venga Creo que esto es lo único Que puedo hacer Malicioso Madre mía Pero que Estoy utilizando malicioso No Animar Animar Vamos a Recuperarse A ver Les voy a curar No Ah si Lo estoy curando Ah no Pero He curado Ah si 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 Bueno Les he curado Super poco Hay uno Que ha muerto Venga por dios Que se ha aumentado El ataque Pues venga No 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 Animar Y al ataque Venga venga Vamos 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 Lo que no pone Ningún indicador Que les he subido El ataque O la recuperación Por dios Vamos a atacar Todos Vamos Pues a luchar Bosca cautivadora Tampoco Poca cosa Va a poder hacer Bueno Espérate Espérate Esto está igualado Vamos Ojalá Alguno Utilijara La La Ah no no Espera Lo puedo utilizar Bueno no no Yo no Yo no Yo no El modo cristal Que lo utilice otro Mejor Que yo Porque yo no haré nada En el modo cristal Mejor que lo haga El bicho Magnemite No creo Bueno Si Magnemite Tiene un ataque a cero Sé que podrá derrotarlo Con el modo Tera cristal Oh que lo tratamos Vamos compañero Vamos que podemos Uf Yo pensaba que esto Estaba perdido Pero no Que lo mata Vamos Cuidado Cuidado Porque si nos mata Creo que perdemos Por el tiempo No Me ha matado Uy el tiempo Ay Ay El tiempo va a bajar No 10 segundos Ay Ahora ha sido más Eh Va Hemos perdido 5 4 Venga Por Dios ¿Qué ha pasado? No Uy Se va a contar El tiempo Ay Ay Tenemos 10 segundos Atacar Por Dios Atacar No No Esto no Corre No Venga Corre Da igual Venga Venga A ver si por lo menos Le hago algo Con eso Que es un minuto De tiempo Esto O cuanto es Buah Estamos gastando Mucho tiempo Mira que bonito Todo con el ojo Es el ojo Que todo lo ve Ya está Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó El tiempo Ah Hemos perdido No he hecho nada No Bueno chicos Has sido La primera incursión De todas Ostras Está guapísimo No Que va a matar a todos No A ver Como primera incursión Hemos tenido mala suerte Como primera incursión Pero no os preocupéis Que haremos más incursiones El mapa Está lleno Aquí tenemos otra Aquí tenemos otra Y aquí más No os preocupéis Que de esto Tenemos muchísimas Muchísimas Así que chicos En el siguiente episodio Iremos Opa Iremos a nuestro primer gimnasio Que es de tipo Bicho que está aquí Y de camino Pues lucharemos Con algún entrador Para levelar un poquito Antes del gimnasio Así que bueno Bueno aquí tenemos unos cuantos Pokémon Espero que os haya gustado Y por supuesto No olvidéis Dar un buen like A este vídeo Suscribiros al canal Si no lo estáis Activa la campanita Para hacer cuando El vídeo Compartidlo con vuestros amigos Amigas Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!